Mónica Cajas Mónica Cajas Amor, por favor no me abandones Porque yo aún te sigo amando Si peleamos, discutimos, no sé qué pasa Será porque te estoy enamorada Amor, por favor no me abandones Amor, por favor no me abandones Amor, por favor no me abandones No me abandones No me entrejes, por favor Mónica Quiero que sepas Lo mucho que te amo Eres la razón Amor, por favor no me abandones Porque yo aún te sigo amando Si peleamos, discutimos, no sé qué pasa Será porque te estoy enamorada Te pido amor, nunca me olvides Te ruego amor, vuelve a mi lado El amor que hemos tenido No quiero que se termine así Y como baila Luchita Guaypa Y nos vamos a la hermosa ciudad ecológica de Guayaca Ay, ay, ay Vamos Julio Alvarado Y la señora Claudia Cabrera Siempre formando, querido Baila, baila Julio Alvarado Cabrera ¡Ese chorrito! En Irán, Italia River Alvarado ¡Cuántos recuerdos hermanos! ¡Duro! 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 ¡Esa zapateadita! ¡Vamos con ganas! ¡Y como baila Daniel Calero, Pia Vicencio y familia! ¡La auténtica reina del amor! ¡Mónica! ¡Mónica Cajas! ¡Ahora para quedarse en tu corazón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Así, sí, sí! ¡Tumba!